Yo quiero hablar del cielo, porque hablar del cielo habla de esperanza, es hablar de nuestro hogar. Nuestra esperanza está en Dios eternamente y para siempre. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en la de la tierra. Más que vencedores, domingo 10 horas, solo aquí, 13, siempre conectados.